¡Radiante! ¡Bella! ¡Alegre! ¡Romántica! ¡Así es! ¡Janet Márquez! ¡La saquichera del Falkar! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besabas mis labios Te di mi amor, te estregué toda mi vida En cambio tú me pagaste con traiciones El de querer, el de amarte hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor, te estregué toda mi vida En cambio tú me pagaste con traiciones El de querer, el de amarte hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Quiereme 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 como el primer día Bésame Bésame como si fuera el primer beso Que me viste ¿Dónde? ¿Dónde quedaron esas promesas de amor? ¿Por qué el amor no es eterno? ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besabas mis labios Y te di mi amor, te estregué toda mi vida En cambio tú me pagaste con traiciones El de querer, el de amarte hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor, te estregué toda mi vida En cambio tú me pagaste con traiciones El de querer, el de amarte hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Y como dice el príncipe tunantero Enjauja Hurria, hurria Y para las razones de mi vida Y para las razones de mi vida Radiantes Del escenario Salud Francisco Coquina Y Luita, Callagua Juliaca, Juliaca, Juliaca Desaguadero, Azángaro, Yunguyo Putina y lave Todo puro ¡Huepa, huepa, huepa! Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más ¡Hueba! Y ¡Hueba, huepa! ¡Hueba, huepa! ¡Hueba, huepa! ¡Hueba, huepa, huepa! Ludwig Sano, lave Gracias.